Bienvenidos a una edición más de Ríos de Tinta. En esta ocasión contamos con la presencia de un amigo distinguido, con Patricio. Tenemos a Patricio aquí con nosotros. Antes que nada, Patricio, bienvenido. Me ha encantado estar aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Muy bien? Muy bien. Yo en Mérida me siento como en casa. Me encanta. Y la feria también es muy bonita, muy rico. Acabo de hacer la presentación de mi libro. Estuvo muy padre el intercambio. Entonces estoy feliz. ¿Quieres platicarme a los jóvenes, al auditorio rápidamente, de qué se trató el libro del que presentaste hoy? Pues mira, el libro que presenté hoy... En realidad hoy no presenté ningún libro. Fue una pre-presentación. Pre-presentación. Porque el libro que tengo ahorita lo presenté el año pasado. Pero lo que hice fue la pre-presentación del segundo tomo de un proyecto que estoy haciendo que se llama México Antes de Ser México. Y que es la historia del México antiguo, del México indígena. Desde el poblamiento del continente hasta la conquista. Es un libro hecho al estilo de Rius, con el formato que él inventó. De información, contextos, muchos monitos y humor. Es un libro que... Bueno, es una serie de libros que yo hice con la bendición del maestro Rius. Yo quise tocar este tema con este formato. Yo le pedí permiso. Le pedí permiso para usar su formato. Me dijo que desde luego que sí. Y lo hice a propósito, el pedirle permiso, a pesar de que era un amigo muy cercano, muy querido. Porque ese formato increíble que él inventó, pues por todos lados se lo robaron como si fuera así, como si hubiera salido de la nada y como que todo el mundo lo pudiera usar. Y nadie se tomó la molestia de irle a pedir permiso para usarlo, ¿no? Entonces yo le di el reconocimiento de él, que fue el inventor de ese formato. Y le pedí el permiso para utilizarlo y obviamente me lo dio. No solo eso, sino que me escribió un prólogo maravilloso para ese primer tomo. Y entonces estoy ahorita terminando... Bueno, todavía me falta un poquito. Pero estoy trabajando en el tomo 2, que estará listo a mediados de este año. Y eso fue lo que hoy presenté, un adelanto del libro, con los contenidos, un poquito ya de las ilustraciones y demás. Pude conocer parte del primer tomo. Y es una pregunta que tengo hoy para ti, que tiene que ver con tu proceso artístico para la hora de crear. Y una parte muy importante, el manejo del humor. Yo sé que yo te he escuchado antes hablar acerca de la importancia del humor para la vida. Pues mira, para mí eso es algo natural. Así vivo. Todo el tiempo me la paso muerto de risa y viendo las cosas que no todos ven. Por ejemplo, ayer, muy sencillo, fui aquí a la plaza que está aquí, a una plaza galerías o no sé qué más. Porque era lo único que había para comer, acababa yo de llegar y pues ahí me fui a meter. Entonces comí ahí un poco y fui a comprar un agua de chaya con piña y limón. No, vi que había agua de chaya y dije, esto es lo mío. Pero entonces en el cartel de las aguas venía agua de chaya con piña y limón y demás. Y abajo decía limonada de fresa. Y dije, qué maravilla. O sea, ¿no? Está casi perfecto. Y le pedí permiso y le tomé foto a la limonada de fresa. Todo el mundo dice, pues claro que limonada de fresa. Pues es como las quesadillas que no tienen queso. Yo en Jalapa tenemos los chocomiles de plátano, ¿no? O sea, chocomiles de sabores. O sea, no es que sea leche con chocolate, sino chocomiles de sabores. Todo eso que está por todos lados es lo primero que yo veo, ¿no? Entonces me paso muerto de risa porque además este es el mejor país para los humoristas, ¿no? Porque es el surrealismo hecho realidad. Entonces la verdad es que este asunto del humor es simplemente algo que yo percibo, que disfruto y que simplemente recupero y trabajo un poco. Sí, sí. Porque en tu trabajo yo veo la ironía, la sátira política. Y la caricatura sirve también para lanzar un mensaje que a veces llega de una manera mucho inmediata, ¿no? Pues las nuevas tecnologías. Y yo quería preguntarte también, pues, porque muchos de los jóvenes utilizan todo lo tecnológico y las plataformas digitales y preguntarte cómo te sientes tú con este cambio de transición tecnológica de los modelos tradicionales a las tecnologías digitales y tabletas y todo esto. Mira, por un lado es una bendición y por otro lado es una maldición. Ok. La bendición es que de manera muy directa, sin necesidad de los intermediarios, que son los periódicos, revistas y demás, llegas a miles de personas. O sea, por ejemplo, hay veces que mis caricaturas en Facebook le llegan a 400 mil personas. Me cuento yo. Pues es como si fuera un canal de televisión, ¿no? Claro, sí. Cuando antes trabajabas en un periódico que imprimía 10 mil ejemplares, pues lo veían 10 mil personas y ahorita estás hablando de cientos de miles de personas. Entonces la exposición del trabajo y el alcance es muy grande. Ahora, la maldición viene en el asunto de la sobrevivencia porque todos nosotros, me cuento entre ellos, ahora estamos acostumbrados a que toda la información que recibimos es gratis. O sea, te metes en internet y tus caricaturas, artículos, todo es gratuito y jamás vas a comprar un periódico ni una revista ni nada, que es de lo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, esa bendición que son las redes sociales que nos permite esta comunicación tan amplia, al mismo tiempo ha matado el negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una revista que se llama El Chamuco y el del Chamuco no ganamos nada, no cobramos, tenemos tres años de no cobrar un peso. Nosotros ponemos dinero para que salga la revista porque queremos que salga, porque consideramos que es importante, pero no es negocio, ¿no? Entonces, ahorita muchos, no sé si todos, pero muchos, estamos como padeciendo y disfrutando ese cambio, tratando de sobrevivir y al mismo tiempo con la posibilidad de llegar a un público muy masivo. El artista que vive en ti, ¿cómo trabaja diariamente informándose antes de que salga la última nota para la crítica política? O sea, ¿cómo funciona tu trabajo artístico? Pues mira, como periodista, como periodista tengo la enfermedad que tienen todos los periodistas, que es la adicción a las noticias. Entonces, todo el tiempo estoy pendiente de las noticias. Bueno, pues en Twitter, noticieros, no hay mucho noticiero que oír en México, la verdad, hay mucha basura, pero bueno, algunas cosas. Obviamente, oigo Aristegui en las mañanas, oigo cositas de algunos otros noticieros, sigo muchas cosas por internet, nacionales e internacionales. Y como yo no hago un cartón político tradicional de que el político que dice su babosada todos los días, entonces, más bien me enfoco en el humor. En el humor, claro. Entonces, pienso en las situaciones y más bien mi trabajo creativo es, en una situación, buscar cómo puedo hacer un cartón que sea lo más humorístico posible. Entonces, no estoy tampoco pensando en la crítica lapidaria, y en a ver si con esto tiro a Peña Nieto, sino más bien en jugar con las situaciones, sabiendo que también su trascendencia política no es tan grande, más bien es como un divertimento entre el lector y yo, ¿no? Reírnos de alguien. Reírnos. Juntos. Porque, sí. ¿No? Ahora, está la otra parte, que es la parte realmente más difícil, que consume más mi tiempo, que es la cuestión de los libros. En donde ahí lo que viene es un trabajo muy, muy fuerte de preparación, de lectura, de estudio, y después de elaboración ya de lo que es el texto, los dibujos, la ilustración, que ahí sí, o sea, es un trabajo paralelo que voy haciendo todos los días. Uno es muy inmediato y el otro, pues, si se lleva cada libro, de esos que estoy haciendo se lleva casi dos años. Claro. Entonces, es un trabajo ya mucho más sistemático y más exigente. Mucho elaborado. Mucha investigación. Mucha investigación. Y, bueno. A veces te preguntan, ¿cuánto tiempo te tarda hacer la caricatura? Bueno, dos horas o lo que sea. Pero, en realidad, ¿no? Esas dos horas son producto de 30 años de experiencia. Claro. ¿No? O sea, todo eso se conjunta en un trabajo. Pues, este programa Ríos de Tinta está hecho, pues, para recordar a Eduardo del Río, Ríos, que en agosto del año pasado, pues, falleció después de una enfermedad larga. Y este año, pues, apenas va a ser su primer aniversario. Pero nosotros en la fila, y como él fue un amigo nuestro, no queríamos que pasara desapercibido. Pues, acá nos lo tomamos en los pasillos y platicábamos con él y nos íbamos de la risa conversando. Y yo quería preguntarte de un modo, pues, más personal, emotivo, qué significa para ti la figura de Ríos, o si tienes alguna anécdota que nos quieras compartir, que sea muy especial para ti, que tú tengas presente, que te haya hecho sentir bien en algún momento de tu vida, que quieras, pues, compartir con el público. Pues, mira, yo, como, al igual que los chamucos, tuve la increíble fortuna de que Ríos fuera un amigo muy cercano, un amigo y un maestro, ¿no? Lo conocí hace como casi 30 años, y luego trabajamos juntos, todo este equipo, que ahora somos los chamucos, que él decía que éramos sus hijos putativos, le encantaba decir eso. Nosotros, este, trabajamos con él haciendo revistas desde el año del 94, o sea, más de 20 años estuvimos juntos, ¿no?, en los proyectos editoriales. Y, pues, fue una escuela, o sea, literalmente fue una escuela de humor, de caricatura, y una escuela de cómo hacer revistas, libros de humor, de caricatura, etcétera. Entonces, anécdotas tengo y tenemos muchísimas, algunas que se pueden contar, otras que no se pueden contar. Pero, bueno, Ríos fue una persona increíblemente generosa, increíblemente desprendida en su manera de compartir lo que él hacía y lo que él sabía. Y, bueno, a mí lo que más tengo presente es este sentido como de apreciación de la increíble fortuna que fue tenerlo así tan cerca. Y para mí, pues, es algo muy importante porque platicábamos mucho, ¿no? No nada más yo, todos, ¿no? Pero, bueno, yo tuve una relación cercana con él, platicé mucho con él, y teníamos una idea muy parecida de lo que era el trabajo de la caricatura y del humor y de la historia. A él no le interesaba el cartón político como tal, había dicho que eso ya no le interesaba más. Y él quería, y desde hace mucho lo hizo, que su aportación tuviera más que ver con la educación, ¿no? Entonces, su trabajo era un trabajo educativo, didáctico. Es uno de los grandes educadores. Exactamente. Entonces, yo hace algunos años decidí también que yo quería hacer eso, ¿no? Que yo quería seguir por ese camino, y entonces es por eso que estoy literalmente siguiendo tras de los pasos de Ríos y también del Fisgón que ha hecho este mismo tipo de trabajo, enfocando mi trabajo y mi energía a un proyecto que tiene que ver con la caricatura, que tiene que ver con el humor, pero que es educativo y que es didáctico. Empecé por este tema de historia y seguiré por otros temas que también eran temas muy importantes para Ríos, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la salud, la alimentación, etcétera, que también son temas importantes para mí. Entonces, pues yo veo mi trabajo precisamente como ahora, como una continuación del trabajo de Ríos. Y por eso para mí particularmente, pues es una figura muy importante. Y desde luego, yo quiero, si quieres decirle un mensaje a los jóvenes que nos ven, pues mira, mi mensaje es el siguiente, que esos son tiempos difíciles, muy difíciles, que yo soy una persona muy optimista, pero siendo realistas, yo creo que se van a poner peor, por la situación del medio ambiente, el deterioro ambiental, el deterioro social, etcétera. Entonces, creo que algo que es muy, muy importante es la preparación, el estudio. Es muy importante tomárselo en serio, aprovechar la oportunidad de estudiar. Y es muy importante también el quitarse, arrancarse de la cabeza todo esto que nos han metido con calzador de la competitividad y el liderazgo y del éxito y la chingada, con el perdón de la palabra. Y empezar a voltear a la comunidad, entender que no estamos solos, que no vamos a triunfar y tener éxito solos. Es muy importante la comunidad y empezar a trabajar y con eso que aprendemos, empezar a aplicarlo a nuestra comunidad. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Patricio. Es un mensaje maravilloso. Gracias a ustedes. Y cualquier pretexto será bueno para estar aquí. Entonces, lo que me inviten a la Universidad de Yucatán, aquí estoy con mucho gusto. Bueno, yo te quiero agradecer y despedirme. Gracias. Y despedirnos de los amigos que nos están viendo. Pero antes que nada, yo voy a hacerme un lado y voy a dar paso para que tú elijas algún espacio para que hagas un grabado o algo que le quisieras dejar a manera de homenaje. Claro que sí. En esto que se va a estar exhibiendo aquí durante la fila y en la universidad. Como el maestro Ríos no está, voy a canalizar su espíritu y les voy a hacer un calzón sin de Ríos. Eso va a estar muy padre de ver. Bueno, con esto nos despedimos, amigos, de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán 2018. Muchas gracias. Ríos de Tinta. Salió este de todo melenudo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.